Y como si fuera poco se suma lo de Farid Mondragón, un récord histórico para los mundiales y como si fuera poco también para la gente del fútbol. Entre ellos, Joseph Blatter que ha exaltado y valorado lo que ha sido el récord que impone el Turco Mondragón. El récord que impuso Farid Mondragón lo exaltó el máximo representante de la FIFA, Joseph Blatter. En su cuenta de Twitter escribió, felicitaciones a Farid Mondragón por ser el jugador más veterano en la historia del mundial. La edad no es un límite. Sin lugar a dudas, eso no es un récord para Farid Mondragón, es un récord para el fútbol colombiano, para todos los muchachos y para el país entero. El arquero Vallecaucano jugó su tercer mundial con 43 años y 3 días, superando al camerunés Roger Mila, quien ostentaba el récord del jugador más veterano en las Copas del Mundo al participar en Italia 90 con 42 años, un mes y 8 días. Con los 10 minutos que defendió el arco ante Japón, el Turco Mondragón pasó a encabezar la lista de jugadores más veteranos en la historia de los mundiales, en la que están el camerunés Roger Mila y los arqueros el norirlandés Pat Jennings, de 41 años, el inglés Peter Chilton y el italiano Dinosov, ambos de 40. La verdad no me lo esperaba, un momento muy lindo porque al final de mi carrera poder vivir todos estos momentos me emociona. Tengo que agradecerle al profe Pegerman, a todo cuerpo técnico, mis compañeros. El ex arquero del Cali quiso celebrar su histórico momento con sus hijos, pero el protocolo de la FIFA no se lo permitió. Así Farid Mondragón se convirtió en el primer colombiano que hace parte de los récords del mundo en el evento más importante del planeta. ¡Suscríbete al canal!